El día de hoy vinimos a hacer una actividad educativa para los niños del colegio explicándoles sobre la enfermedad de Chagas para que se lleven herramientas y puedan contarles en sus casas de qué manera poder prevenir esta enfermedad y bueno, no solamente lo estamos haciendo en este colegio, sino en otro colegio en el Bernardino Rivadavia y bueno, los chicos se reengancharon, hicimos primero una charla educativa y después juegos con premios para motivarlos y por suerte se reengancharon y fue una linda jornada. ¿Esto forma parte de un proyecto más amplio? Forma parte de un proyecto de investigación en el cual involucra docentes de agronomía veterinaria, docentes de inmunología de las facultades actas y alumnos de microbiología también de las facultades actas. ¿Y cuáles son los aspectos que más se acentúan en estas instancias de charlas, de concientización? Lo más importante es cómo prevenir esta enfermedad para que no llegue la enfermedad a sus hogares y darles herramientas para que puedan también comentarlas con sus vecinos, comentarlas con sus familiares para poder prevenir una enfermedad que la tenemos en la ciudad. ¿Son las primeras actividades que están realizando? Ya se hizo el año pasado y durante este año ya es la primera. ¿Únicamente con estas dos instituciones? Sí, esta vez van a ser con estas dos instituciones, en el turno mañana y en el turno tarde. Y veíamos que es muy importante la respuesta de los chicos, se muestran muy interesados, hacen muchas preguntas. Sí, por suerte sí, se arrancaron, no tenían mucha idea del tema, pero por suerte contestaron, formularon muchas preguntas, los juegos les parecieron muy divertidos, así que por suerte una linda jornada. ¿Chicos de qué año, de qué grado? Esta vez nos tocó con chicos de quinto grado.